¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy en tu cumpleaños Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aprendí en diez Y te quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo usaré todo Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ya tú sabes cómo suena You know Llegando a la party nos pusimos a pisar Una del sillito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sangrungueando despacito Sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito Y moviendo suavecito, sangrungueando despacito Sacudiendo la cadera y meneando ese culito Ae, ae, ae Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia tribalera Ae, ae, ae Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia tribalera Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae ¡Gracias!